es la hora de nuestra entrevista y hoy tenemos el honor de tener a una dj argentina a la cual desde que la escuché por primera vez no pude olvidar su nombre jamás por su técnica por su estilo y realmente una artista de la planta estamos con carla tintore carla cómo estás hoy hola gonzalo un saludo y para todos tus oyentes de uruguay muy bien muy bien muy bien por acá por buenos aires muy bien genial carla la verdad que para mí un honor tenerte y vamos a empezar con una de las preguntas obligadas en el programa que es entonces cómo llegaste a descubrir la música electrónica porque todo el mundo tiene una historia distinta de cómo llega a esta música que es increíble en tu caso cómo fue bueno yo creo que mi caso más que con la electrónica lo mío es una historia con la dance music a mí lo que siempre me gustó mucho de muy chica era bailar y me acuerdo que me daba muchísima curiosidad ya en las primeras fiestas principios de los 80 mis primeras fiestas de clubes donde algún que otro dj mezclaba vinilos de música disco en aquel momento pero pero todo mezclado a tempo que bueno yo creo que eso que era lo que más me daba curiosidad y lo que más me gustaba para bailar y a partir de ahí yo creo que por influencia de amigos más grandes probablemente empezamos a escuchar los primeros grupos electrónicos no sé craftware etcétera y bueno y de ahí uno parar hasta hoy y en aquel momento entonces de esas primeras idas a los clubes y luego cuando empezaste a consumir más digamos oa descubrir esta música a dance también ya en aquel momento podías identificar nombres de djs ahora simplemente alguien que estaba en la cabina en qué punto digamos se empezó a notar o empezó a notar vos o a seguir a un cierto dj si es que lo hacías no si por supuesto si yo seguía el único dj que en la ciudad donde yo vivía paraná entre ríos ahí muy vecinos a nuestros hermanos uruguayos el único dice que ponía vinilos y que era en aquel momento el gran señor coruco que increíble buenísima la historia realmente de que vamos buscando memoria y que puedas realmente traer a un dj no de que viene de otra generación y que bueno encontró sin duda en vos un legado cuando fue ese momento o en qué momento dijiste es esto es lo que quiero hacer o fue surgiendo como medio por accidente por coincidencias cómo fue esa evolución hasta el momento en que decís cara tintoré dj un poco de todo la evolución natural de la música y algunas herramientas que que mis amigos colegas djs de aquel momento me fueron pasando y nada también el frenesí de de los 90 que qué bueno que fue muy importante dentro de la movida electrónica y fue una época en la que surgieron muchos djs así que creo que eso fue también una efervescencia de la época por datos que hemos leído sabemos que empezaste a tocar muy joven realmente este bueno cómo fue entonces también esa evolución de entregarse al terreno dj y bueno y seguir quizás con estudios que decía la familia de verte en un terreno así que para esos momentos todavía no era algo tan conocido como es el día de hoy bueno no mi familia en eso la verdad unos santos gente de vanguardia muchos aspectos y mi mamá me compró mis primeras bandejas las primeras mk 1200 bueno primeras y únicas porque son las que todavía tengo allá por el año 93 algo así y nada me acuerdo que me preguntó bueno que si te querés dedicar a esto dale perfecto y que necesitas dos bandejas y al día siguiente fuimos y me compró las bandejas que en aquel momento costaban 900 dólares cada uno creo que ahora vale más o menos lo mismo muchos otros djs y colegas cuando te escuchen la verdad que se les va a caer una lágrima porque bueno ese tipo de apoyos son realmente a veces excepcionales hay otra gente que la viene peleando y mucho entre los equipos o los discos y demás pero tener una familia que te apoya así te da otra impronta y otra confianza y eso se va reflejando realmente a todo nivel a todo nivel como artista cómo fueron entonces esos primeros digamos esas primeras sesiones con el público cómo se sentía cómo estaba seleccionando los discos y digamos el nivel de nervios quizás en esas primeras se siente hasta el día de hoy o ya es una cosa que digamos se va superando con el tiempo si totalmente de acuerdo con vos gonzalo supongo que en todas las profesiones oficios o cualquier situación que uno encara en la vida que tu familia o la gente que te rodea te apoye y te entienda te va a dar otras posibilidades a corto a largo y a mediano plazo sí sí seguro en eso he sido siempre muy afortunada en cuanto a los nervios bueno la verdad que los nervios nervios de de la primera vez que enfrente un público masivo yo tocaba en las fiestas nómades que en aquel momento en aquel momento se hacían en casa suiza y suponete nos iban como cinco mil personas entre ellos la hinchada de yo que sé de excursionistas o de algún club así picante y bueno y había al tema le tendría gustar la hinchada porque si no imagínate todo lo que te tiraban y bueno creo no que son nervios ya ya no son los mismos la experiencia te da te da cancha y las horas de vuelo te te neutralizan un poco el tembleque del pulso que para apoyar la púa no no es lo más conveniente nada realmente se trabajaba sin red y muchas veces empezamos a incluir temas electrónicos en en repertorio son completamente iniciados de música diferente y bueno y nada no 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 era fácil no era fácil enfrentarse al público en aquellas épocas hoy por hoy realmente la gente que te va a escuchar está mucho más acostumbrada a escucharte escuchar el tipo de música que vos ponés y bueno en ese aspecto hemos hemos avanzado bastante si la verdad que unos comienzos temerarios pero que te dan una un pulso realmente y un manejo de pista y de de todo tipo de cuidados y alertas que realmente son impensados al día de hoy porque al día de hoy cuando un dije quizás vaya por primera vez un club ya hay todo un público y una tradición y todo un estilo de música desarrollado luego entonces de estas experiencias en entre ríos cómo es que llegas hasta buenos aires directamente este a pinchar algunos clubes si gonzalo no lo que no te mata te fortalece y te corrijo yo esto que ya te cuento del del nómade club es en buenos aires yo me vine de entre ríos muy jovencita a los 17 años a estudiar comunicación social en la universidad del salvador de la cual soy casi licenciada y ya me quedé por acá y todos mis primeros pasos de dj fueron acá en el nómade club como te contaba que eran fiestas nómades sociales se recorría todos los clubes de la capital y luego yo empecé a tocar en los primeros boliche selectores boliche clubes ellos communication después vino morocos después ave porco los primeros clubes underground electrónicos de buenos aires no sé que se formaron más o menos principios de los 90 principios de la década de los 90 del siglo pasado y en tu carrera como dije realmente el yo he podido verte en algunas oportunidades las que más recuerdo así son por ejemplo la primera vez que te vi aquí en montevideo en milenio eso ya era en el año 2000 que fue para un domingo primero de mayo y fue realmente algo hipnótico algo que no pude dejar de escuchar todo el set durante las prácticamente 4 o 5 horas que estuviste tocando después fue a verte a cocoliche en buenos aires y luego nuevamente aquí en fonte en cada una de ellas siempre entregas un set impecable y la música con un gusto realmente muy refinado cómo haces realmente para seleccionar música que es lo que te copa de un estilo o de otro cómo seleccionas esos discos que van a quedar en tu valija de discos y bueno yo siempre digo que la música me encuentra a mí y la verdad que siempre siempre intento mantener un estilo algún sonido yo creo que en algo siempre me me caracterizo y nada más después todo lo demás es escuchar 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 toda la música nueva y seleccionar que no es tarea fácil es cierto en la selección de la música realmente lleva horas horas y horas realmente para ir juntando temas en un buen set y en una buena colección de música ahora has tenido la oportunidad por ejemplo de viajar también a europa y traer música de allá y seguir investigando por las bateas de las disquerías de allá contanos entonces sobre esos primeros viajes a europa y contanos también sobre tu amistad con ángel molina y bueno la verdad que europa sobre todo después del auge de no de eeuu pasado los 90 ya entrando en el nuevo siglo londres y berlín han sido los mejores lugares para conseguir discos para revolver disquerías y para escuchar cosas nuevas no sé la verdad que las primeras veces que fui a berlín no sé como creo que cualquier dice y se vuelve loco con tantos discos y tantos sellos y buena onda para escuchar y porque en eeuu en general tienen bastante mala onda en las disquerías en cambio ahí en berlín te podía sentar tomar algo fumar no será como una especie de club un sillón cómodo y me acuerdo que me acuerdo que me sentaba y me pasaba horas escuchando también lo que picaba él lo que picaba el que atendía la disquería porque ahí llegaban todas las cosas nuevas y con toda la cara dura lo que me gustaba le decía no hay tenés otro tenés otro yo java nada y bueno y así y así y así se consigue la música hoy prácticamente compro también en alemania pero a través de internet en una distribuidora mejores precios y y bueno se sigue consiguiendo el último vinilo pero no hace falta irse hasta la disquería en berlín aquí quedan cada vez poco a cada vez menos disquerías no creo que aunque en buenos aires queda una sola y ahí galería jardín nuestro récords galería jardín no perdón galería río de la plata en belgrano y y qué más con ángel nos conocimos un poco acá un poco en barcelona que yo viajo mucho porque también tengo mi familia ahí y nos hicimos muy amigos la verdad un caballero un jinete de las bateas y de la música uno de los mejores dj de tecno que yo escuchado sinceramente no lo digo porque sea mi amigo pero ya lo pensaba de antes además con una persona con serias convicciones y que nunca ha claudicado en su rol de de presentador de estilos y técnicas y y cosas viejas y nuevas no sé un mago un mago realmente del tecno y bueno él empezó él empezó acá en buenos aires vino a tocar a morocos y mal no recuerdo por primera vez y ya y ya y ya nos hicimos bastante amigote y luego la verdad cada vez que viajo me consigue alguna fecha en lugares fantásticos de barcelona como el mug como el razmatas y hemos tocado junto en varias oportunidades ya te digo compartiendo cabina en los mejores clubes de barcelona de los que siempre me abre las puertas cuando yo viajo bueno para entrar a la amistad con gente afín no solamente musicalmente sino mentalmente no en lo que se refiere también a ciertos principios de ciertas cosas en cuanto a poder mantener un estilo y una convicción en cuanto a los estilos de música ahora yo veo que dos partes en algunas regiones de nuestro país de argentina también son como ciertas discusiones cíclicas sobre qué es underground que no es underground y con tu experiencia de viajes y que has estado en tantos lados realmente que es para vos un club underground que es para vos la música underground es algo que puede definirse realmente con palabras o es algo un poco más efímero una buena pregunta a ver bien no sé si lo podemos definir pero podemos definir lo que no es underground que sería el mainstream para empezar creo que esa ya sería un desdoblamiento importante dentro del concepto y también tiene que ver con lo efímero porque va a depender de las épocas de las modas y de muchas cosas pero bueno podríamos decir qué qué son los lugares donde 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 no se trabaja por dinero donde realmente hay algo más allá hay un amor por la música y un amor por el arte hay hay otro montón de factores una experiencia una vanguardia no sé un montón de cosas que se dan en en determinados lugares y en otros no por más que no tengan presupuesto o sea no es una cuestión de presupuestos o de tener mejor o peor sonido sino yo creo que desarrollar una tendencia o un estilo dentro de un momento particular de de alguna sociedad pueblo país patria etcétera me gusta realmente tu definición y tu pensamiento le agrega a una una variante que no había pensado antes también realmente sobre ese tipo de cosas que a veces uno no toma en cuenta pero que también son importantes no también el arte por el arte este como forma de expresión y hablando de expresión la gente te pide por ejemplo carla para cuando su sello carla para cuando tus propias producciones carla cuando esto cuando lo otro que es lo que la gente te pide además de ser dj hoy en día a no no la gente se cansó de pedirme eso mis amigos primero yo siempre digo que no no la verdad yo no tengo alma de productora a mí yo soy de ok el que cabalga los discos y punto y y me subo en la ola de la música y la música me lleva ahí y pasa otra vez a través de mí me transporta y llega la gente y nada eso es lo que a mí me toca no la verdad no 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 está en en mi proyecto producir por lo menos por el momento y ya de paso sobre planes por ejemplo planes a futuros que tengas de cosas que te gustaría experimentar o hacer viajar lugares donde tocar quizás que te gustaría conocer alguna audiencia nueva o distinta en cuanto a acumular nuevas experiencias algún plan para este año o años que si vienen bueno de planes seguir tocando un poco por acá un poco por allá voy a estar a próximamente aquí en andertones en buenos aires ya preparando la temporada de la moda para ahora ya agosto y probablemente para fin de año me hago una escapada de vuelta a españa a tocar con ángelito si dios quiere y no sé me gustaría escribir un libro suponete o estudiar filosofía y hacer algún algún que otro curso de de alguna que otra cosa que siempre siempre está bueno aprender genial el día que escribas un libro de lo que sea voy a tener una copia firmada de servir realmente este para poder leerlo este y no en digital sino en papel porque bueno tiene tiene otro valor sentimental como dicen mucha gente que sigue operando libros en en papel carla si tuvieras que dar algún consejo a una dj que empieza al día de hoy que le dirías dale genio gonzalo mientras tanto te invito a mi blog carla tintoré blogspot y eso ya llegará el libro a tu biblioteca y a ver lo que les digo la verdad siempre a todos es que tengan personalidad es lo más importante es lo que los va a diferenciar en un tumulto de djs que cada vez son más salen de abajo de las baldosas como digo siempre y y es lo que los va a prolongar en el tiempo o sea lo que les va a dar consistencia y y perdurabilidad en el tiempo así que bueno estas son las palabras de carla tintoré con nosotros hoy y bueno creo que hay suficiente filosofía realmente y tiene mucho más ahora para seguir el blog de carla y que puedan entonces seguir en contacto con ella carla yo te agradecer entonces muchísimo por esta entrevista la verdad que para mí es un sueño poder hacerte una entrevista así y hablar de cosas a veces están tan personales están tan de uno que realmente van desde la experiencia la memoria y la emoción así que muchísimas gracias realmente por esta oportunidad y bueno te dejo simplemente el micrófono abierto para un mensaje que quieras darle a todos tus fans y a nuestra audiencia muchos besos y saludos para todos los escuchas de vitamina electrónica y bueno para todos los amigos ahí de uruguay besitos muy bien y estas han sido las palabras y sabe